Mr. World Wedding, Bay County Na-na, na-na, mafio, el negrito, el negrito En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right Said I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right Mami, yo te quiero Tú sabes que yo estoy pa' ti solamente Dime cuándo llego Quítate la ropa que aquí no se duerme Quiero besarte Y hacerte el amor como te gusta a ti Si te gustan los mayores, mira lo que tengo aquí En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, en mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right Said I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right El mundo para cuando estamos zumbi, baby El tiempo para cuando estamos zumbi, baby No le hagas caso, mami, a esos puntos Que se creen algo que no son, mami, punto Hey, con el negrito y el tantito O el mandito, ya tú sabes, estamos listos Esta valla de dinero y fama Lo que creas es envidioso Que rapata, drama y todos ellos son igualitos Eso es porque cuando te digo que te quiero es la verdad Hey, angelito, yo no tengo nada La verdad, yo doy mi vida por la tuya, mami La verdad, na' put some sexy on you En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada En mi cama, yo me vuelvo loco Si tú me faltas, no tengo nada Cause I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right Said I wanna love you All night, all night Te quiero amar That's right, that's right El negrito El negrito El negrito El negrito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah El negrito, el negrito